¿Tú sabes, sabes? 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 ¡Ay! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Te quiero Y yo prefiero estar Si te diré No eres solo tuyo Mi amor no va a estar Te quiero 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 ¡Vive, ve, ve! ¡Vive, ve, ve! ¡Vive, ve, ve! ¡Vive, ve! ¡Vive, ve, ve! ¡Vive, ve! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!